Sábado 18 de diciembre, aquí estamos, trabajando sin descanso para darle soluciones a los problemas del pueblo. Y hemos llegado, ya tenemos varias horas conversando allá en Miraflores con esta buena amiga, ella es la señora Han Bo, ella es la presidenta de una de las empresas más grandes del mundo, de construcciones, de infraestructura. Hace apenas dos semanas que yo envié un mensaje a ella. Desde allá del arsenal, fue el 27 de noviembre, Mata, ¿te acuerdas? Aquí estamos en Fuertetuna con el ministro general en jefe, Mata, y con todo el alto mando militar, comandante de la Guardia Nacional, comandante de la Guarnición, comandante de la zona central de defensa integral, el inspector del ejército, el coronel Leal, comandante de la Escuela de Esquitación del Ejército, y todos los compañeros de armas. Un saludo a todos los soldados de Venezuela. Venimos llegando, está fresca la tarde, 18 de diciembre. Luego, estuvimos pasando revistas allá en... después del desfile aéreo, del acto de la Fuerza Aérea, nos metimos al arsenal a pasar revistas. Y allá me llevé una gran impresión, porque hace tiempo que yo no pasaba revistas por allí, y están casi listos unos bellos edificios que está construyendo la empresa que ella preside, CITIC. Y ahí están los ingenieros chinos viviendo, y los trabajadores chinos y los venezolanos, en terrenos militares, que estaban ahí sin utilizar. Ahí estamos haciendo miles de apartamentos que pronto comenzaremos a entregar, ahí en Maracay. Y allá en Barina, en Palmazola, la empresa CITIC está haciendo 7.000 apartamentos. Hermosísimo va eso en Barina. En las afueras, cerca del Fuerte Tabacare. Bellísimo. Bueno, ellos están construyendo en 50 países del mundo. Autopistas, grandes puentes, ferrocarriles, ciudades nuevas, complejos deportivos. Construyeron, entre otros, las grandes instalaciones de las Olimpiadas de Pekín. Y es una gran amiga. Fíjate que apenas la mandé a llamar, le dije, por favor, que venga Jambó a ayudarnos. Hace dos semanas apenas. Fue el 27 de noviembre, han pasado 20 días. Ella estaba en África, en Angola, que están haciendo una ciudad de 100.000 apartamentos. Y aquí está. Vino con nuestra embajadora Rocío Maneiro. Vamos a darle un aplauso, bienvenida. A Jambó y a nuestro hermano, el embajador, el embajador Chao, el embajador de China en Venezuela. Un gran amigo, un gran compañero. Nicolás Maduro, el canciller. El vicepresidente Rafael Ramírez para todo lo de infraestructura y petróleo. El ministro Amelia. Bueno, todos estamos aquí. La Unión Cívico-Militar. Está bonita la tarde. Bonita la tarde. Después de esta inspección, vamos a inspeccionar la otra área mata. Con las empresas bielorrusas. El embajador chino, ustedes todos lo conocen. Han Bo, ¿tú quieres decir algo? Yo, como ustedes, también soy ejército soldado para el presidente Chávez. Entonces, con la orden de nuestro comandante, sin ninguna duda, sin ninguna condición, lo realizamos. Y adicionalmente, quiero dar mi profundo agradecimiento por su confianza, no solamente a mí, sino también a mi empresa y a mi city group. Igualmente, le agradecemos mucho la ayuda y la coordinación de nuestra embajadora. Cada vez, cuando yo vine a su oficina, siempre ella estaba trabajando. Pero, aunque tiene una agenda muy fuerte, siempre me ayuda para resolver mi dificultad y mi problema, lo antes posible. Entonces, vamos juntos para acá. Nosotros, el mismo avión, llegamos a Venezuela. Por otra parte, también le agradecemos mucho por la coordinación de nuestro embajador. Porque es un representante de mi gobierno chino, apoyando mi trabajo en Venezuela. Bueno, ya ustedes ven, además, la fuerza de esta mujer, el carisma, la fuerza y el amor que tiene por Venezuela y por el mundo. Por eso yo he dicho, les decía, que China, China, para salvar al mundo de los desastres, de la miseria, el atraso, el capitalismo, hacen falta muchas cosas. La ayuda de Dios en primer lugar, pero una de ellas, China. China es parte esencial de la salvación de este planeta, de este mundo. Y nosotros, los venezolanos, y sobre todo, de 11 años para acá, tenemos mucho que agradecer a China. Y al pueblo venezolano que nos hizo libres. Y, nota, porque cuando yo llegué a presidente, gracias a Dios y a nuestro pueblo y a ustedes, los soldados de mi patria, ir a China, un presidente venezolano a China, ver aquí, un presidente chino, o un alto, ¿no? Claro, nosotros éramos esclavos de lo que decían en Washington. Ahora somos libres, gracias a la libertad que tenemos, de la que disfrutamos y a la que hay que cuidar muchísimo, para que no seamos de nuevo colonia yanqui. Ni colonia, ni dominado por la burguesía pitiyanqui de aquí. Es que está Jambo aquí, nuestro hermano el embajador. Y China nos ha ayudado. Hay que ver lo que China nos está ayudando. La cooperación con China y nosotros modestamente a China. Ya estamos llegando a casi medio millón de barriles diarios de petróleo, a China. Y vamos rumbo a un millón de barriles diarios. China necesita mucho petróleo. Todo el petróleo que China necesite para este siglo, está bajo la tierra venezolana. Y nos han transferido tecnologías, el satélite Simón Bolívar. Empresas de alimentos, agricultura, canales de riego, viviendas, ferrocarriles. Los aviones K-8, tecnología militar, los radares. No teníamos un solo radar. Hoy tenemos casi todo el país cubierto, todo el país cubierto por los radares. Computadoras, fábricas de computadoras, fábricas de teléfonos celulares. Y pare usted de contar. Gracias, Jujintao, desde aquí. ¡Viva Jujintao! ¡Viva Mao Zedong! ¡La revolución china! Bueno, como no tenemos mucho tiempo, ya... Bueno, mata todo este terreno, ¿verdad? Ahora, aquí mandan ustedes con Hanbo. Y además yo quiero que Hanbo nos ayude, la misma empresa, porque esta unidad la vamos a ir moviendo de acá. ¿Verdad? Ya el plan lo tenemos. A un área donde van a estar mucho mejor. Esa área va a ser zona militar, por supuesto. Zona militar. Aquí muy cerca, hacia los valles de Aragua. ¿Cómo se llama ahí el Paracoto? Fíjate. Una antigua hacienda que era de los burgueses. Era de los burgueses. Y la rescatamos. De los banqueros prófugos estos. Unos aras. Dime tú, para que ustedes vean, ¿cuántas hectáreas tienen ustedes aquí? Aquí, 23 hectáreas. ¿Y allá? 71. Le estoy cambiando 23 hectáreas por 71 hectáreas. Tú vas a ser ya, no capitán, allá el rey de Paracoto, allá vas a ser tú. Y además, allá vamos a construir lo que haga falta. Habitaciones para oficiales, ¿ves? Para las tropas, buenas cuadras, que queden mucho mejor que aquí todo. Y yo te pido que la misma empresa nos ayude allá también. Que aquel proyecto se ha hermanado con este. Parte de este mismo. Bueno, fíjate, Jambó. Aquí tenemos cuántas hectáreas disponibles, Mata. Vamos a oír al general Mata que nos va a explicar. Bueno, mi comandante, bienvenido. La señora Jambó. Mi comandante, para que el pueblo, nuestro pueblo sepa. Nosotros vamos a desafectar todas estas tierras que están al norte, que están ubicadas al norte del río Valle, entre la autopista y el río. Este es el río. Sí, este es el río Valle. Y desde... Desde... Desde la estación de servicio, o sea, próximo a la Academia Militar de Venezuela, hasta Las Mayas. Donde está Core 5. Nosotros le dimos la vuelta por aquí ahora. Sí. Y entramos por aquí. Sí, ahora estamos aquí. Fíjate, Jambó. Veníamos por aquí. Dimos la vuelta por aquí. Entramos por aquí. Recorrimos aquí. Y entramos... ¿Dónde es que estamos? Aquí. Aquí. Aquí entramos. Mata el punto, mi comandante. Ajá. Sigue, por favor, Mata. Aquí estamos. Bueno, mi comandante. Este sector, que va desde los terrenos cercanos a la Academia Militar de Venezuela, donde está la estación de servicio... Que está la estación de combustible. Ajá. Sí, estación de servicio, hasta lo que era la antigua concreción militar y el batallón lanza antiguo... De la policía militar. De la policía militar. De la policía militar. Todos estos terrenos son 49.75 hectáreas. Lo que tenemos aquí, en la letra C, eso es la cancha y la escuela de equitación, que es una... Es lo que... De acuerdo a lo que hablamos, que usted hoy nos daba la definitiva. Ajá. Que se puede reservar esta cancha aquí, porque los habitantes necesitan la cancha también. Los niños... Ah, yo le había hablado a ella. Aquí no solamente con villegas, sino con la escuela, parque, canchas, todos. Bravo, un aplauso, ¿verdad? Ambo. Solución. Esa es la idea nuestra, dejar la cancha aquí y luego la ciudad la rodea, ¿ves? Sí. Aquí va la autopista. Correcto. Sin ese espacio, nosotros tenemos disponible 40.8 hectáreas. Todo esto, Ambo, 40 hectáreas, coma ocho. ¿Cuántas viviendas crees tú que podemos hacer ahí en edificio? ¿Cuántas viviendas crees tú que podemos hacer ahí en edificio? Eso es, claro. Hay una aproximación. 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 Con esta área, más o menos, se puede construir, sí, con torre más alto, podemos construir 10.000 más o menos aparremantos Sí, aproximadamente, porque los rusos los rusos los rusos que están aquí ¿Vieron los rusos? Sí ¿De cuántos? Unos 20 pisos Hay que aprovechar el espacio horizontal Ahí cometimos García Tuzén, ven acá Ven acá García Ahí yo le decía a ella que nosotros cometimos ahí un error en la que ya hicimos, muy bajita perdimos el espacio vertical Quiero que tú conozcas a este general Quiero que conozcas a este general especialmente a todos y a él porque van a estar trabajando mucho con los ingenieros ¿Ele es? García Tuzén ¿Tú estás de comandante? El regimiento de ingenieros ¿Y de la brigada internacional? Ella es ingeniera también ¿Y de la brigada internacional? Vas a estar trabajando mucho con ellos Bueno, ahora fíjate ¿Qué más mata? Bueno, mi comandante nos quedan los otros espacios de terreno que ya delimitamos tanto para Bielorrusia que son 42.85 hectáreas y que tienen en Rusia más o menos sería 25.28 Más o menos sería similar a los chinos Fíjate Si aquí hacemos 10.000 apartamentos cerca de 10.000 acá también por eso yo decía que en toda esta área nosotros podemos hacer hasta 50.000 viviendas Nos queda esta parte que no la hemos desafectado pero que está pendiente Ahí la vamos poco a poco Estas serían las primeras etapas comenzar aquí con Bielorrusia Bielorrusia Con Rusia y con China en esta área Creo que esta es la mejor área Sí ¿Eh? Esta es la mejor área Más plana La tenemos reservada para ti Jambor Para CITIC Bueno podemos recorrer un poco o alguna pregunta algún comentario Sí Yo decía otra cosa Venga Venga muchachos Incluso Yo tengo la idea de que esas colinas aun cuando están fuera del área se pueden utilizar Eso se puede terrasear Se puede terrasear y hacer edificios quizá más bajitos Más bajitos no tan altos ¿Eh? Sí Sí Si construimos vivienda allá con un mejor paisaje porque tiene ¿Cómo se dice? El levantamiento por Un mejor paisaje y sembramos más árboles pino Yo le estoy enseñando a Jambó el bonito paisaje de ahí ¿Cómo se llama? Arriba Donde hicimos las casas Bosque Valle las viviendas que están arriba que se ven hermosísimas y los pinos todo ese todo ese montarascal porque ese es un montarascal podemos convertirlo en viviendas bajitas de una o dos plantas y un bosque bonito de cuatro a lo mejor de cuatro viviendas para los oficiales para los suboficiales los sargentos ¿Eh? Vivienda en guarnición o vivienda propiedad que vivan ahí como aquí va a vivir mucha gente también civiles y militares Vamos a recorrer pues Vamos a caminar por aquí Caminamos un poquito aquí Vamos Un terreno fuerte firme ¿Dónde es que los niños hacen su terapia? En las canchas que están ahorita no en las que o sea las que están arriba que Estos son samanes ¿No? Sí Son samanes Hay que preservar hay que preservar muchos árboles Jambó Hay que preservar muchos árboles Vamos a Caminemos un poquito para que tengas una idea Todo esto sale de aquí ¿Cuándo ustedes? ¿Leal? ¿Cuándo? El plan de movilización de las caballerizas Mira unos caballos muy hermosos Ya estamos preparados Ya hicimos la inspección al previo Lo que haga falta tú me dices Tú me dices lo que haga falta para ir liberando aquí para que ellos puedan porque pronto ya además yo quiero decirle a los venezolanos que nos están oyendo Ya para esta primera obra tenemos el dinero de arranque No, no, no no hemos sacado la cuenta exacta Pero tenemos el financiamiento pesado que China nos ha dado De ahí Jambó Rafael De allí del pesado Financiamiento pesado que ya está aprobado Pudiéramos tomar para arrancar Yo voy a poner un techo de lo que tengo De lo que tenemos a mano ahora ¿Verdad? Pudiera ser unos 400 millones de dólares Habrá que sacar el presupuesto pero esto es para arrancar ¿No? Incluyendo gastos en Reiminbi que los tenemos allá en un crédito aprobado y tenemos allá el dinero nuestro Acérquense los muchachos los compañeros Alcalá venga para que oigan porque vamos a traer las maquinarias de allá y hasta operadores especializados de maquinaria especializada ¿Eh? Vamos a generar mucho empleo mucho trabajo a venezolanos el regimiento ingeniero quiero que lo fortalezcamos porque va a trabajar aquí también ¿Eh? El regimiento ingeniero pero podemos incluir más más soldados ahora en la en la los concritos que vienen escoger mucho más soldados para los ingenieros y habilitar y habilitar cuadras cercanas para que se alojen cerca de aquí correcto y no estén por ahí regados todo eso hay que hacerlo ¿Ve? y también los compañeros que vengan de China ingenieros técnicos algunos operadores se pueden alojar aquí mismo que vengan que vengan Gracias.